Evitando fracasar con otro amor, olvidando todo lo que sufrir y perdonando todo sin rencor. El amor no es imposible, que te nos traba en ti mi ansiedad, ya que dices que tiene otro cariño, que lo que quiere es tu amor. El amor no es imposible, que te nos traba en ti mi ansiedad, ya que dices que tiene otro amor. Muchas gracias, te agradezco los momentos de felicidad, que deseo, buena suerte, porque todo te va a acabar. Muchas gracias, te agradezco los momentos de felicidad, que deseo, buena suerte, porque todo te va a acabar. ¡Gracias!